Bien, finalmente se tomó la decisión de suspender la reunión por el proceso constituyente de hoy, esto luego de que Chile vamos anunciara que no iba a participar. ¿Cuáles son los nudos de estas negociaciones y cómo puede seguir este proceso constituyente? Lo conversamos con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Natacha. ¿Cómo está usted? Muy bien. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, primero que todo me gustaría un análisis de su parte, de cómo ha visto este proceso constituyente, porque claro, algunos pensaban que iba a salir antes de las fiestas patrias, o ese era el anhelo de algunos, pero vemos que eso ya no pasó. ¿Cree que iba a ser más fácil o esto es algo normal de los acuerdos? Bueno, efectivamente hay algunos partidos, fuerzas con representación parlamentaria, que recién están en el proceso de definición interna para fijar su postura respecto de las propuestas que van a hacer para el diálogo, que tiene por objeto establecer un itinerario constituyente con un rol protagónico de la ciudadanía y que nos permita avanzar hacia una constitución que tenga un apoyo transversal en la sociedad chilena. Como están todavía en ciertos procesos de definición, no ha sido posible avanzar como probablemente a muchos le habría gustado. No obstante, lo más relevante es que en los últimos días hemos hecho gestiones a través de una serie de rondas de consulta para restablecer un clima constructivo, entendiendo que lo que está en juego en el país es demasiado importante y por tanto se requiere antemoner el interés sobre el de Chile por sobre cualquier otra consideración y participar en un diálogo de buena fe que nos permita establecer un itinerario constituyente de carácter plenamente democrático. Bueno, vimos que Chile Vamos dijo que no va a participar de la reunión de este jueves, luego de varios factores. Primero que todo no cayó muy bien este anuncio de un acuerdo que al final ellos dijeron que nunca existió. ¿Tampoco está muy de acuerdo con la conformación de la mesa de diálogo y también el equilibrio de los poderes? ¿Cómo van a buscar una solución a eso? ¿Qué cree que debería pasar, por ejemplo, con la presencia del gobierno? Bueno, en primer lugar yo quiero ser muy enfático para señalar que lo que se conversó el día lunes, si se acordó, había sido consultado con toda la fuerza. Ahora, legítimamente, una fuerza con representación parlamentaria puede cambiar de opinión o puede señalar que internamente va a tener una postura distinta conforme a las consultas que hacen a sus órganos regulares. Lo importante aquí es restablecer un clima que permita que todos los actores que están invitados a este diálogo se sientan partícipes. Y por eso estamos precisando una metodología de trabajo que en su momento vamos a anunciar y una vez que lo resolvamos vamos a convocar una nueva reunión que se va a realizar la próxima semana. ¿Con el gobierno? Con el objeto de restablecer el diálogo y poder seguir trabajando para adelante. ¿Con el gobierno en esa mesa? Bueno, el gobierno es, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, un órgano colegislador. Y por tanto, su punto de vista no es irrelevante cuando se debate en el Congreso Nacional reformas legales o reformas constitucionales. Y la propia ministra secretaria general de la Presidencia ha señalado que ellos van a acompañar este proceso. Por tanto, bueno, estamos viendo la forma en la cual se genera, insisto, una forma de trabajo que permita que todos los actores se sientan considerados, que nadie sea excluido y que podamos contar con la contribución de todos para esta tarea. Porque aquí es muy importante un diálogo inclusivo, un diálogo incluyente. Considerar los distintos puntos de vista. Cumplir con un principio que está plasmado en el acuerdo del 15 de noviembre, del cual yo soy suscriptor, que es el rol protagónico de la ciudadanía en el proceso constituyente. Y las distintas miradas deben ser consideradas. Y por eso estamos en esta ronda de consultas con las fuerzas con representación parlamentaria para ver cómo resolvemos estos problemas. ¿Y cómo piensan resolverlo? Porque Chile Vamos ya planteó lo que ellos quieren cambiar. ¿Qué van a cambiar? ¿Qué van a modificar para que finalmente Chile Vamos llegue a la mesa? Bueno, eso lo anunciaremos cuando se tomen las decisiones correspondientes. Nosotros hicimos una ronda de diálogo, una ronda de consulta más bien, junto al presidente de la Cámara, con todos los actores para ver cómo sigamos para adelante. Quedaron algunos temas pendientes y por tanto en los próximos días vamos a seguir con esta ronda de consultas. Una vez que ya hayamos terminado con estas consultas, vamos a proponer una metodología de trabajo y ahí se van a ensayar a las características de la misma. ¿Usted cree que...? Pero a mí me parece fundamental que este sea un diálogo inclusivo, un diálogo incluyente y por tanto que cuente con la participación de todos los actores relevantes. No solo las fuerzas con representación parlamentaria, también hay que escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones sociales. Por ejemplo, nos reunimos con los representantes de los trabajadores de la CUT, también con los representantes del punto empresarial de la CPC, con la Asociación Chilena de Municipalidades. En un rato más me voy a reunir con el presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales. Nos interesa considerar estas distintas miradas porque esto enriquece el diálogo para que la propuesta esté de acuerdo con lo que demanda la ciudadanía, que sea una buena propuesta para resolver el problema constitucional en nuestro país. Senador, ¿cómo catalogaría usted el comportamiento de Chile Vamos? Porque usted dice que el pasado lunes sí hubo un acuerdo, luego Chile Vamos dijo que no hubo y eso ha generado quizás algunas complicaciones, no asisten ahora a la reunión. ¿Cómo lo catalogaría usted? ¿Cree que es suficientemente justificado estos anuncios que hacen de no participar y poner ciertas condiciones sobre la mesa? ¿O un poco desmedido? Dos comentarios al respecto. Para no entrar en el debate, por el uso de las palabras, el lunes hubo avances. Esos avances fueron consultados. No obstante, una fuerza puede tener el legítimo derecho de cambiar de opinión. Y respecto de la conducta de Chile Vamos, yo voy a ser muy prudente porque el rol que me corresponde como presidente del Senado es ser convocante y articulador de este diálogo. Y por tanto, no voy a entrar en la querella de declaraciones que legítimamente puedan hacer otros actores. Los presidentes de los distintos partidos, los jefes y jefas de bancada, obviamente pueden dar a conocer su punto de vista de manera más clara y categórica en esta materia. En mi rol, como convocante y articulador junto al presidente de la Cámara de este diálogo, creo que tengo que ser muy prudente y responsable. Porque a mí lo que me interesa es que esto llegue a buen puerto, que esto sea exitoso. Y por eso hemos decidido ser muy prudentes en el uso del lenguaje. Y lo planteo de la siguiente manera. Debemos ser parte de la solución, no del problema. Y para ser parte de la solución, entonces tenemos que tener un lenguaje que genere un clima que nos permita efectivamente llevar adelante un diálogo constructivo. Sí, me parece muy bien la postura que usted mantiene. Porque claro, la idea es buscar una salida, un acuerdo de este proceso constituyente que además la ciudadanía está esperando. Pero ¿cree que, por ejemplo, los ánimos han estado muy sensibles, o sea, ya en exceso? Un poco, pero creo que en las últimas horas ha habido una dinámica distinta precisamente por estas rondas de consulta y este diálogo que hemos desarrollado con las fuerzas con representación parlamentaria. Tanto del oficialismo como de la oposición. Y veo una mejor disposición ahora. Y por tanto, en los próximos días vamos a resolver algunos puntos específicos y espero que podamos restablecer un diálogo que sea constructivo, que dé resultado y que esté a la altura de lo que nos demandan las chilenas y chilenos. Me gustaría preguntarle qué le pareció la entrevista que dio el expresidente Sebastián Piñera. No sé si alcanzó a escucharla. Mira, la verdad es que yo ayer estaba bailando cueca a la hora que salió o fue... correspondió, me parece, a la noticidad central. Entonces, no pude escuchar completa la entrevista del presidente de la República. Bueno, él de todas formas habla de este proceso constituyente. Él dice que está de acuerdo en que este proceso se redacte eventualmente una propuesta de nueva constitución proponiendo un Consejo Ciudadano elegido que sea 100% electo por parte de la ciudadanía. ¿Qué le parece eso? Bueno, es lo mismo que se había planteado el día lunes cuando se dijo que había un avance para tener un órgano constituyente 100% elegido por la ciudadanía. Ahora, si bien no vi la entrevista, sí he leído en los diarios y en los medios electrónicos lo que declaró el presidente. Todas las mañanas yo hago una revisión de la prensa. Y aquí lo importante es que los distintos sectores que hicieron campaña comprometiéndose con determinadas acciones después del plebiscito, bueno, cumplan su palabra. Creo que hay disposición de que así sea. Creo que efectivamente quienes comprometieron su palabra en un sentido tienen disposición de que así sea y espero que así sea porque finalmente cuando se adquiere un compromiso con la ciudadanía lo que corresponde es cumplirlo. ¿Cree que tras las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera este hecho de que sea 100% elegido por la ciudadanía es algo que los partidos políticos de Chile Vamos tengan que respetar? No me voy a meter en la dinámica interna de una coalición y por tanto será Chile Vamos quien tendrá que resolver cuál es su propuesta. Pero en la reunión del lunes se generó un avance significativo en esta materia y después, bueno, se generaron estas dudas a propósito no de lo que se declaró respecto a la reunión en términos oficiales sino que a propósito de unos tweets y otros comentarios que hicieron otros actores. Pero mira, aquí yo digo, demos vuelta a la página establezcamos todas las medidas necesarias para que los actores que forman parte de este diálogo se sientan representados de buena forma sientan que sus puntos de vista son escuchados y vayamos avanzando para generar un acuerdo inclusivo esto es bien importante, un acuerdo incluyente que nos permita anunciar un itinerario constituyente al país. Y espero que exista voluntad constructiva y disposición de efectivamente llegar a acuerdo. Esperemos que sí. Bueno, el expresidente Piñera también dijo que era lo ideal tener este nuevo proceso constituyente con constituyentes elegidos por sufragio popular pero también sumado a un grupo de expertos. ¿Cómo analiza eso? Porque también se han escuchado en diversos sectores la necesidad de que hayan personas más técnicas involucradas en este proceso. Bueno, fue lo que se anunció el lunes. Que efectivamente había voluntad de tener un órgano 100% elegido con una comisión de expertos. Y bueno, después se generó esta dinámica. Entonces, mire, yo no voy a presionar a ningún actor porque no es mi rol ni me corresponde. Insisto, yo tengo que ser parte de la solución y tengo que ser un facilitador del diálogo. Pero lo único que pido es que los actores que públicamente han adquirido compromiso ante la ciudadanía de todos los sectores políticos, aquí no se trata de aplicar este llamado solo a un sector, sino que de todos los sectores políticos sean consecuentes con lo que le plantearon al país. Yo creo que si el diálogo se desarrolla de buena fe y también sobre la base del principio de cumplir la palabra en empeñada, vamos a arribar a buen puerto. Hablemos de los plazos de este acuerdo. ¿Cree que, por ejemplo, en un mes más ya se podría haber uno? Prefiero no establecer plazos. Sí creo que esta decisión no se puede postergar indefinidamente porque se requiere dar una certeza al país. La incertidumbre tiene efectos que no son del todo positivos. Por el contrario, establecer un proceso constituyente con un itinerario acotado en tiempo con reglas del juego clara en donde se sabe cómo se va a avanzar para tener una constitución nacida en democracia con apoyo transversal es una buena señal que le hace bien al país. También es una buena señal desde el punto de vista del efecto que tiene la economía, más aún cuando estamos enfrentando una situación tan compleja. Pero a más tardar, ¿cuándo sería lo mejor? Sin comprometernos a fechas específicas, creo que este acuerdo tiene que desarrollarse con todo el tiempo necesario para que sea un buen acuerdo, pero también con celebridad para decirle al país cuál es la propuesta. Pero aquí, si uno por el tiempo empieza a presionar, puede que al final el diálogo no sea exitoso. Entonces creo que en esto hay que ser muy prudente. Tenemos que dar una señal al país, transmitir una certeza, y eso implica no dilatar indefinidamente el diálogo, pero a más tardar, senador. Yo entiendo que están en un proceso constituyente y están buscando acuerdos, yo lo entiendo, y obviamente se tienen que sentar a la mesa con todos los representantes del mundo político y ahí tienen que buscar consensos. Pero usted habla de que también hay que darle certezas a la ciudadanía. ¿Cuál sería el plazo a más tardar que le gustaría a usted tener un acuerdo para darle certezas a la gente? ¿Un mes, dos meses, tres meses? ¿Cuál sería el plazo máximo que le gustaría ver a usted? En mente tengo una propuesta, incluso la he conversado con los presidentes de los distintos partidos, pero cuando uno hace público un plazo, después empieza la presión por si se cumplió el plazo y nos terminamos distrayendo de lo que realmente importa, que es la necesidad de tener un buen acuerdo. Pero son varios los parlamentarios que han dicho por ejemplo un mes, un mes como máximo. ¿Coincide en eso? Se lo planteo de la siguiente manera, no es bueno que el diálogo se dilate indefinidamente, pero al mismo tiempo tenemos que tomarnos todo el tiempo necesario para generar un buen acuerdo. Ese es como el balance. En resumen, no es bueno que el diálogo se dilate indefinidamente, pero hay que tomarse todo el tiempo necesario para arribar a un buen acuerdo. Ya, ¿y ese buen acuerdo en cuánto tiempo? Yo entiendo que no puede ser de forma indefinida, claramente no, la ciudadanía no quiere eso, también quiere tener definiciones, pero un mes, dos meses, tres meses, o sea, ¿cuál sería el máximo? No, estamos hablando de un plazo mucho más prudente que el plazo máximo que usted está planteando en su pregunta. Un mes. Pero le insisto, a mí me interesa que esto resulte. Un mes. ¿Sabes lo que pasa? Que yo pongo un plazo, después salen los actores, ah, nos quieren presionar para que sea antes, y otros dicen, no, es que es demasiado largo, y terminamos, con todo respeto, discutiendo algo que es irrelevante, porque lo relevante es el contenido del acuerdo. Entonces, al final, por tema adjetivo, terminamos distrayéndonos. Entonces, lo único que yo digo, seamos responsables, seamos serios. Yo estaba hablando con todos los presidentes de partidos, con la mayoría de los jefes de bancada, no alcanzo a hablar con todos porque son muchas, y lo importante aquí es cómo generar condiciones para que este diálogo llegue a buen puerto y nos permita anunciar al país un itinerario institucional de carácter democrático para arribar a una nueva constitución. Bueno, me queda claro que menos de tres meses lo quiere. Bueno, esperemos que llegue a un acuerdo en menos de ese plazo, pero, ¿cómo ve usted...? Mucho menos. Se lo planteo la siguiente manera. A ver. Para que no sea tan vaga mi respuesta, mucho menos. Dos meses, un mes. No, mucho menos que el plazo de tres meses. ¿Un mes? ¿Usted cree que para noviembre ya se podría tener un acuerdo? No voy a comprometer plazo porque no me parece serio. ¿Cómo analiza las conversaciones de la próxima semana, entonces? Viendo estas diferencias que han habido esta semana, ¿qué le puede decir a la ciudadanía en relación a eso? ¿Alguna certeza? Bueno, yo espero que terminada la segunda ronda ya de consultas y establecido el mecanismo para el diálogo, podamos avanzar con celeridad de buena fe. Y lo más importante es que los partidos que hasta ahora no tienen definiciones, lo que también ha retrasado avanzar hacia entendimiento, las adopten con el objeto de que tengan posturas claras. Porque estamos a la espera de que determinados partidos tomen decisiones internas y por tanto pongan sobre la mesa sus puntos de vista porque eso permite ya ir generando entendimiento porque cuando se sabe cuáles son los puntos de vista podemos por lo menos hacer un catastro de aquellos en los que estamos de acuerdo y de aquellos en los que estamos en desacuerdo y ver la forma de resolver aquellos en los que estamos en desacuerdo. Pero cuando muchos partidos todavía están en proceso de definición interna, eso hace imposible sentarse a devagar en términos de poder ir avanzando. Entonces, espero que las definiciones se realicen en los próximos días y una vez que convoquemos a la próxima reunión ya lleguemos con propuestas específicas de parte de los distintos actores que tienen representación parlamentaria. Perfecto. Entonces, presidente del Senado, Álvaro Elizalde, muchísimas gracias por su tiempo. Que esté muy bien. Buenos días. Muchas gracias. Que tenga un muy buen día y espero que disfrute las fiestas patrias como todas las chilenas y chilenas. Sí, igualmente para usted. Que esté muy bien. Muchas gracias.